Estamos con el cabo de bomberos voluntarios del Bolsón, Santiago Braese, que estuvo a cargo de la dotación que recién regresan de tratar de sofocar las llamas de este incendio que arrojaron como saldo una persona con quemaduras en piernas y brazos. Buen día Fabián y buen día a toda tu audiencia. Sí, así es como vos mismo estás diciendo, 6.50 de la mañana recibimos un llamado. Bueno, se estaría produciendo un incendio de vivienda. En la calle Castilla y Brown, acá a dos cuadras del cuartel. Sale la primera dotación, comienzan los trabajos de extinción. En ese interés, bueno, sale lo que es cisterna y móvil de apoyo, móvil logístico, con más personal. Nosotros al llegar al lugar, la vivienda ya se encontraba totalmente declarada. Había gente trabajando todavía en el lugar, junto ahí con personal policial. Y como vos bien decís, había una persona con varias quemaduras. ¿La propietaria del lugar? Yo no sabía decirte, aparentemente sí, sería la propietaria del lugar. Con quemaduras de lo que es del torso para abajo, más que nada, y del cuerpo igual, en general. Así que bueno, sí se presenta personal de hospital y se la llevó. Santiago, aquí vemos los restos de una garrafa que muestra la contundencia, lo que habrá sido la temperatura interior. Sí, así es. Se escuchó la explosión y bueno, como ustedes pueden ver, es la garrafa que tenemos acá. ¿No hubo más lesionados que la mujer que habitaba la casa, una señora de 42 años, muy conocida en el barrio? Por lo que tengo entendido, sí, sería la única persona afectada. ¿Cómo comenzó el incendio? Eso aún no se sabe, se está trabajando en averiguar a ver cuáles habrían sido los motivos del inicio del incendio. Efectivos policiales dan cuenta de que pudieron entrevistarse con la mamá de la señora esta que sufrió las quemaduras. Dicen que estaba durmiendo en una carpa en el interior de la vivienda porque no tenía leña para calefaccionarse. Y una vela habría generado que la carpa tome fuego. ¿Ustedes pudieron ver algo que coincida con esto? La verdad, el resto sinceramente no se encontró porque bueno, las pérdidas fueron totales, no quedó absolutamente nada. ¿Y la carpa nylon y al tomar contacto con la llama? No quedó absolutamente nada. Lo que se sabe en el lugar, que es aparentemente la chica esta se habría quemado también con parte de lo que es la carpa, ¿no es cierto? Se le habría quedado pegada. O sea, ¿habían dos personas en la vivienda? Aparentemente sí, aparentemente. ¿Madre e hija? Aparentemente sí, madre e hija. Bueno, son barrios que normalmente hay varias viviendas dentro de un mismo terreno y eso complica la situación, ¿no? Sí, bueno, esta vivienda estaba dentro del mismo terreno de otras viviendas, pero bueno, afortunadamente no se vieron afectadas al resto de las viviendas ni viviendas lindantes a la misma. Cuando explotó la garrafa no hubo ningún bombero lesionado, ningún vecino, porque muchos vecinos daban cuenta de una muy fuerte explosión. Aparentemente la garrafa habría explotado antes de que llegara el personal, así que porque nosotros, bueno, se trabajó bien, se trabajó tranquilo y personal nuestro herido no hubo. ¿Tuvieron que utilizar los equipos autónomos para poder trabajar en el lugar? Sí, 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 sí. Se usó el equipo autónomo para poder trabajar adentro, para poder terminar de extinguir por completo el incendio. Santiago, son días ya de mucho frío, se prenden estufas, se prenden calefactoras, la historia es tener precaución, ¿no? Sobre todo con los caños. Sí, la historia es repetida de todos los años, temporada de invierno, comienzan los problemas con las salamandras, con las chimeneas, con la, bueno, con la afección a la garrafa. La recomendación que damos nosotros continuamente es asegurarse de que tenga bien la protección en los caños, las paredes, que no cuelguen ropa cerca de los calefactores, arriba de los calefactores. Correcto, gracias. Muchas gracias.